¡Hola, hola! Seguimos siempre aquí amigos, en Valle Solo que ahora ya no está ese calorcito Está muy fresco, pues hay mucha lluvia Y está todo verdecito Ahora mismo amigos Vamos a conocer La capital del Curil, amigos Los Curiles, esos ricos Curiles Vamos a ir a conocer Alianza, amigos Miren Alianza, amigos A 10 kilómetros, esta es la carretera que va Para Choluteca Tegucigalpa, Jicarogalán Y allá como a 1 o 2 kilómetros Está el Amatío, amigos Y Huascorán Allá estuvimos en ese cerrito Vamos a Alianza, amigos A conocer Alianza, a comer Curiles Y ya está Se fue a mi pato mar, cruzando los aires, dejó la rama vacía y no supe por qué. Se fue a aquella madrugada, llevándose entera mi alma, y yo le pregunto el sollozo si se ha de volver. Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado, lo que jamás le hiciera daño. Y aquel sonido de amor que ahora está desolado, si ella supiera cuánto la extrañó. Tal vez, buscando el camino, se encuentra extraviada, tal vez, el mismo perdido, pidiendo volver. Si acaso la ven lastimada, la quiero con toda mi alma, y yo le pregunto el sollozo si se ha de volver. Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado, lo que jamás le hiciera daño. Y aquel sonido de amor que ahora está desolado, si ella supiera cuánto la extrañó. Justo ahora mismo voy para un lugar que se llama El Cubulero. Creo que es de ahí donde nacen los curiles, de ahí es donde la mayor parte de la gente sacan los curiles. De ahí viene el nombre de la capital del curil, Alianza, amigos. Es una aldea de Alianza que se llama El Cubulero. Vamos a ir y vamos a ir a conocer porque dicen que es muy bonito, aparte es muy rico los curiles. Estas son duras, amigos. Para aquí es para El Cubulero, ¿verdad? Nos vemos. Vale. Vamos Si Así es La José es un pescador de aquí de Alianza amigos y justo ahora vamos a ver si nos metemos y vamos a ir con el bote, pero fíjense todos los manglares aquí y hay puro lodo, puro lodo y el curil sale de ahí, entonces vamos a ir a ver si podemos sacar un curil amigos y hay mucho trabajo aquí atrás de esto, muchísimo, muchísimo trabajo para, nosotros solo lo hemos disfrutado el curil pero no hemos visto todo el proceso que lleva a sacarlo, entonces vamos a ir gracias a José que me va a llevar a ver cómo es esto y a conocer el mar, porque realmente yo creí que el mar estaba aquí no más cerca, pero está bien adentro y hay que ir ahí por manglares, hay que meterse, es una experiencia única esto, miren amigos el lodo y hay muchos animales aquí miren, miren amigos qué bonito eso miren en honduras en honduras sí sí no 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 es no 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 el pez globo y tiene dos dientes miren los dientes amigo que difícil es amigos realmente es muy difícil esto de andar buscando curil miren amigos este es un curil sacado por el viaje de lacho en alianza amigos venir aquí y venir por toda esa belleza ver esos manglares ver todo eso tan bonito ahí honduras amigos honduras y jose gracias muchas gracias y cuando ocupen en alianza amigos y aquí un tour o algo aquí está jose gracias doña juventina y miren esto estos son los curiles verdad doña juventina y miren esta herramienta para miren qué rica así vienen amigos así lo sacan del mar aquí ya lo sacó y aquí ya están preparados miren amigos y ya lo vamos a probar chilito vamos a batir porque estamos viendo a alguien de aquí comiéndolos honduras amigos honduras también miren estos manjares amigos pescado camarón de todo lo que quiera comer contamos con una iglesia contamos con un instituto honduras contamos con puesta policial contamos con escuelas contamos con un municipio totalmente urbanizado usted puede observar las diferentes calles como están ubicadas entonces que eso es lo que requiere preguntarse como municipio reunir todos los requisitos y cuenta también con sus diferentes aldeas alianza es una zona productiva alianza tiene unas tierras muy ricas este por ejemplo alianza tiene mar que nosotros pertenecemos a los yortisas que nosotros pertenecemos pertenecemos a los yortis por ejemplo y Gracias por ver el video.